Hola, muy buenas tardes compañeros en estudio, a todos los que se conectan a esta hora con Enlace Noticias. Bueno, Enlace con la comunidad se trasladó hasta acá, hasta la emergencia presentada el día sábado en El Caño, debido al derrame de crudo y vamos a conocer qué nos dice el secretario de Medio Ambiente. Desafortunadamente no se hizo en el momento en que ocurrió el desastre y las lluvias han extendido la mancha por un tramo mayor de 3 kilómetros. Entonces en este momento la prioridad es la contención y la recuperación de esos hidrocarburos para avanzar ya en estudios posteriores de mitigación. Entonces aquí estamos las autoridades, la Secretaría de Medio Ambiente, la Secretaría de Gestión del Riesgo, está la CAS y la prioridad, insisto, es esa contención y limpieza del hidrocarburos. Gracias a la experiencia, al trabajo y al equipo que tiene Ecopetrol, también estamos haciendo ese proceso de la mano de ellos, que son las personas idóneas para hacerlo. Por su parte también obtuvimos la declaración y la denuncia de uno de los habitantes de este sector que estuvo presente frente a esta emergencia y también ha estado en todo este recorrido de días. Yo mandé el personal voluntarios de aquí de la comuna, San Martín, del Nariño, del Boston, mandé un personal voluntario para atender la emergencia antes de que se expandiera más el problema. Cuando ellos llegaron aquí, vino una señora y me lo sacó, sacó el personal ahí, vio que se salieran o no le iban a disparar. Los muchachos voluntariamente se salieron, inclusive hay dos de ellos todavía aquí en este momento con nosotros colaborándonos, pero ellos del susto se salieron. El día domingo, como fue ese aguacero que cayó, mire lo que ocasionaron, por no dejarnos a nosotros atender voluntariamente los trabajos. O sea, no sé qué es lo que buscan la gente sacando el personal que viene a trazar voluntarios. Buscan es que ganasen algún sueldo acá y mire el daño que ocasionaron, mire la emergencia que tenemos ahora. Cabe resaltar que debido a esta emergencia también estuvo en la presencia de la CAS, la Secretaría de Medio Ambiente y por su parte Ecopetrol, quien donó para este caño 15 barreras oleofílicas. Sí, esa es la manera técnica de frenar que la mancha siga corriendo. Entonces el proceso inicia con la contención, con aglomerantes que permiten que se recoja el material líquido y se pueda extraer, hacer la limpieza de la flora que está afectada. Se está haciendo en compañía de la CAS y específicamente de Cabildo Verde, el tema de recuperación de las especies de fauna que puedan estar afectadas y pues estamos permanentemente en el área atendiendo qué está pasando, haciéndole revisión de la mano de la comunidad. Enlace Noticias por su parte también estará conectado con todas estas entidades competentes frente a esta emergencia de derrame crudo en este caño. Y bueno, estaremos ampliando esta información durante estos días en Enlace Noticias. Sigan con más en estudio. Muy buenas tardes.